Tengo fe, Nicaragua libre, tengo fe en que no hará falta más dolor, tengo fe Duelen el alma, son tantas vidas que no vuelven más, hierven la sangre Tantas familias que sufriendo están, no te das cuenta, que al disparar matas tu alma Cuanta inconsciencia, donde quedó la empatía humana Creo en vos, Nicaragua libre, creo en vos, Nicaragua llena de color Nicaragua libre, creo en vos, Nicaragua libre, creo en vos Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Hola y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de nuestro noticiero estelar, Noticias Live, en la plataforma de Facebook Radio Darío 89.3 Hoy es miércoles 22 de mayo del año 2019 A nombre de todo el equipo de prensa y de este servidor, Francisco Torres Tapia Les saludamos y les agradecemos por estar con nosotros informándose a esta hora de la noche Precisamente para darle a conocer lo que ha acontecido en este día Tras el anuncio de un paro nacional para mañana jueves 23 de mayo Convocado por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia E identificar cuáles son los sectores de todo el país Que se estarán sumando a esta manifestación cívica Y también estaremos informando acerca del anuncio que ha hecho el gobierno de Nicaragua Tras la presión internacional Iniciamos con la conferencia de prensa de esta mañana Donde la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Hizo una convocatoria para que todo el país se pronuncie mañana O participe el día de mañana en un paro nacional de 24 horas Veamos el siguiente detalle Muy buenos días a todos y a todas Vamos al paro por la libertad de todos Considerando Que el paro o cese de actividades es una forma legítima de lucha cívica y pacífica Y que es una muestra de apoyo y de solidaridad para aquellos que sufren Por lo tanto convocamos a un paro nacional Este paro será efectivo a partir de las 0 horas del día de mañana jueves 23 de mayo Y culminará a las 11 y 59 del mismo día jueves Día jueves en el que se cumple una semana del vil asesinato de Edi Montes Preslin A continuación les invito a hacer un repaso virtual Para saber quiénes son las empresas de distintos sectores que mañana estarán respaldando El paro nacional que iniciará a las 0 horas de ese 23 de mayo Y terminará a las 11 y 59 de la noche Veamos a continuación por sectores de quienes estarán respaldando este paro nacional Y lo hacemos de forma rápida Primero el centro comercial a Managua ha dicho a través de un comunicado Que por medidas de seguridad del centro comercial Managua Permanecerá totalmente cerrado el día de mañana jueves 23 de mayo Reanudando normalmente operaciones el día 24 del corriente Por otra parte, Ispamer en su comunicado dice Informamos que este jueves 23 de mayo no estaremos atendiendo en ninguna de nuestras sucursales Retornamos el día 24 de mayo en horario de 9 de la mañana a 7 de la noche Gracias por su comprensión Por otra parte, en otros comunicados que se han emitido en este día De la Universidad Centroamericana También dice por este medio se informa que el campus universitario UCA Permanecerá cerrado a partir del día de hoy miércoles 22 de mayo a las 6 de la tarde Retomándose las actividades administrativas y académicas El próximo viernes 24 de mayo de 2019 Por otra parte, en la ciudad de León, el Colegio Mi Mundo A través de un comunicado señala Comunicamos a ustedes que por decisión de la dirección y junta directiva del Colegio Mi Mundo Que mañana jueves 23 de mayo por motivos de ubicación geográfica del colegio Y de seguridad de nuestros estudiantes y personal no habrá clase La actividad de la feria que tienen ellos programada se realizaría el próximo viernes Y así, haciendo el mismo repaso que ha dicho el Colegio Alemán Nicaragüense En Managua, que por razones de seguridad para nuestra comunidad educativa El Colegio Alemán Nicaragüense ha decidido Suscríbete a las clases el día jueves 23 de mayo de 2019 Al mismo tiempo, le comunicamos que reiniciaremos nuestras labores académicas y administrativas Con normalidad el próximo viernes 24 en el horario acostumbrado Siempre en el sector educativo, la Universidad del Valle En su comunicado, añade Estimados estudiantes y padres de familia Por este medio, les informamos que mañana jueves 23 de mayo no habrá clases Y así mismo En otros sectores, siempre en instituciones educativas El Colegio Pureza de María de León Uno de los más importantes, añade en su comunicado Estimados padres de familia Por este medio, les comunicamos la decisión del equipo directivo del centro Mañana jueves 23 de mayo para salvaguardar La seguridad de nuestros estudiantes no habrá clases Recordemos que nuestro colegio está a las afueras de la ciudad Y el acceso al mismo en una situación de riesgo es complejo Que la Virgen de la Pureza cuide a cada uno de nuestros hogares Y por último, el Colegio Centroamérica en Managua Dice, tomando en cuenta la coyuntura que vive el país Y la seguridad de los estudiantes Anunciamos a la comunidad educativa Que el día de mañana jueves 23 de mayo No habrá clases Eso es parte de algunas instituciones educativas Comerciales y productivas En cuanto a sus comunicados que han emitido La tarde y noche de este miércoles Anunciando que el día de mañana estarán cerrados En ocasión del llamado al paro nacional Que hizo la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Nosotros les invitamos mañana Que nos acompañen en una cobertura especial Que estaremos haciendo Cubriendo tanto los departamentos de León y Chinandega Sobre el ambiente que se vivirá mañana jueves 23 de mayo En el paro nacional de 24 horas De este tema pasamos al anuncio Que hizo el día de hoy el gobierno de Nicaragua Tras la presión internacional Hoy el gobierno ha hecho un anuncio En cuanto a ceder en distintos puntos Que se han hecho o solicitado Dentro de la mesa de negociación Veamos Noticias Vamos a conocer al pueblo de Nicaragua Y a la comunidad internacional El programa de trabajo Del gobierno de reconciliación y unidad nacional Para consolidar Estabilidad Y paz en Nicaragua Uno Liberación definitiva A más tardar el 18 de junio de 2019 De los escarcelados Que se encuentran en sus casas En convivencia familiar O en arresto domiciliar De los que todavía se encuentran Encarcelados Y de los que tienen Proceso abierto En ausencia Cuya causa Está en trámite Dos Continuar con la OEA El proceso de fortalecimiento Institucional electoral Que consiste en A Propuesta de reformas electorales B Apoyo técnico al Consejo Supremo Electoral C Implementación de recomendaciones técnicas Al Consejo Supremo Electoral Para las futuras elecciones generales Del 2021 En el marco de la constitución política Y el ordenamiento jurídico del país Tres Continuar haciendo el llamado A la reconciliación de la familia nicaragüense A fin de contribuir En crear un clima de confianza Que fortalezca La cultura De paz Que requiere El pueblo nicaragüense Cuatro Elevar A categoría De ley El plan integral De atención A las víctimas Por los hechos violentos Ocurridos A partir De abril De dos mil dieciocho Basado En el principio De perdón No olvido Y no repetición Cinco Seguir promoviendo Nacional E internacionalmente El programa del gobierno De reconciliación Y unidad nacional Sobre retorno voluntario De los nicaragüenses En el exterior Que salieron En el contexto De los hechos violentos Ocurridos A partir Del dieciocho De abril De dos mil dieciocho Con todas las garantías Constitucionales Y de seguridad Para su reinserción En la sociedad Y a su vida Cotidiana Personal Seis Ratificar Como lo manda La constitución Política Y el código Del trabajo La participación De los trabajadores En la gestión De las empresas Por medio De sus organizaciones Siete De conformidad Con la ley Tributaria Proceder A hacer Las auditorías Pertinentes Como corresponde Con todas las empresas Asociaciones Sin fines De lucro Fundaciones Y demás Sectores Exonerados A fin De determinar El buen uso De los equipos Insumos Y materias Primas Exoneradas Incluyendo La de los medios De comunicación Social Ocho Llamamiento A la comunidad Internacional Y organismos Financieros Internacionales Para el cese De la aplicación De sanciones Y las amenazas De nuevas sanciones Que afecten El desarrollo Humano Económico Y social Del pueblo De Nicaragua Nueve Garantizar El derecho De concentración Manifestación Y movilización Pública Pacífica Cumpliendo Con la constitución Política La ley De la materia Y las normativas Vigentes Darío Noticias Amigos Gracias por seguirse Informando con nosotros Desde la ciudad De León También los representantes Del movimiento 19 de abril Han emitido Un comunicado En respaldo Al llamado Al paro nacional Que ha hecho La alianza cívica Por la justicia Y la democracia Vía telefónica Tenemos a un representante Del movimiento 19 de abril Quien está con nosotros Para leer O darle lectura A un comunicado Que han hecho En este día Buenas tardes O buenas noches Los escuchamos Buenas noches Francisco Mucho gusto Saludos A León Y a toda Nicaragua Entero Bueno Hago de conocimiento El siguiente comunicado Por este medio El movimiento Estudiantil 19 de abril Unan León Hace el conocimiento A la comunidad Universitaria Y sociedad civil La siguiente información Que destacamos Como importante Apoyamos El paro nacional Convocado Por la alianza cívica Por la justicia Y la democracia Y respaldando Y respaldado Por el consejo superior De la empresa privada Para este 23 de mayo Empezando A las 12 horas A las 0 horas Por lo que hacemos Un llamado A la población leonesa A sumarse a esta acción Que pretende Presionar a la dictadura Para que demuestre Verdadera voluntad Política De negociar Para salir De la crisis Sociopolítica En la que nos Tienen sumergidos Hasta más de Hace más de un año Asimismo Queremos incentivar A la micro Mediana Y a los grandes empresarios De León A sumarse a esta acción Cívica colectiva En respaldo A los presos políticos Y a la comunidad Universitaria Lo invitamos A dejar vacías Las calles De nuestra ciudad En respuesta Contundente Al régimen opresor De Danilo Ortega Y Rosario Murillo Al mismo tiempo Demandamos Al COSET Y a la alianza cívica Convocar un paro nacional De tres días A partir del 23 de mayo Simultáneo El 24 y 25 Como medida Más eficiente Para hacer presión A la dictadura Con concordancia A lo que demandan Los movimientos estudiantiles Y los territorios De igual forma Hacemos un llamado A la comunidad universitaria De la UNAM León Y demás universidades De nuestra ciudad A presionar su mando Es el paro nacional Que nos incluye Como sector estudiantil Es por eso Que instamos Al personal administrativo Docente Y estudiante De las universidades A no asistir A su centro De labores Este 23 de mayo Como comunidad Universitaria Debemos ser Una sola fuerza El movimiento estudiantil 19 y 1 de león Sigue comprometido Con el rescate De la autonomía Universitaria Por ello Seguimos trabajando En aras De volver a tener Una universidad Autónoma Para todo Y sin distingo Por tal razón Que el paro Nos sirva Para mostrar Nuestro descontento Con el mal manejo De la universidad Y con autoridades Corruptas Que en estos momentos Están a cargo De la misma Por nuestros estudiantes Asesinados Y por los que aún Están presos No vamos a paro social Y paro estudiantil Porque los muertos Y la víctima No exigen Injusticia Y vencer Dado en León Nicaragua A los 21 días Del mes de mayo Del 2019 A la libertad Por la universidad El cumano Representa Autonomía Sin dictadura ¿Verdad? Con esto Instamos ¿Verdad? A toda la ciudadanía De León Dado de que El movimiento Emergió en abril Del año pasado En dicha ciudad A poderse sumar A este paro Ya Ha sido evidente Que Tanto la empresa privada Sus diferentes cámaras Hablando De verdad De las empresas grandes Se han pronunciado Y están a favor Y no solo eso También Ya han salido Comunicados De colegios De universidades Como la UCA Que han expresado Han expresado Que se están sumando Este paro La Salle El Calazán La Pureza En mi mundo Ya han expresado ¿Verdad? Que se están sumando A este paro Dado por Entendido que el día De mañana No tendrán clase Estamos invitando A nuestra alma mater La UNAM León A sus estudiantes A que sean parte De esto Y que logren Demostrar De esta manera El descontento Que tenemos Ante Al actual gobierno Ortega Murillo Que muestren Este descontento Ante las autoridades De la universidad Como la rectora La flor de María Valle Como los dirigentes Del CUN Mario Saborío Walter Marta Berín Esquivel Entre otros ¿Verdad? Estamos claros ¿Verdad? Que esto Es un riesgo Que involucra Mucho Principalmente ¿Verdad? A los micro Y a los pequeños Espresarios A los trabajadores A los comerciantes Pero que tengan Muy en cuenta ¿Verdad? La importancia Y este golpe Que sería Bastante fuerte Para ellos Sería algo Que va a moralizar ¿Verdad? A la población De León Y que no tengan No tengan La duda De que esto Es algo Que se ha trabajado En conjunto Siempre Claro Ahora tomando en cuenta Las medidas De precauciones Que deben de tomar Pero que no se sientan Solo De que todos los sectores Que se están sumando Y que necesitamos El respaldo De todos Y cada uno De los leoneses Quiero hacerte Una pregunta Si para el día de mañana Aparte de la invitación Que están haciendo A los estudiantes Tanto de algunos colegios Como los mismos Estudiantes De la UNAM León Ustedes tienen De forma simultánea Algunas actividades Para De forma conjunta Apoyar el paro nacional No solamente De resguardarse Cada quien en sus hogares Y si han recibido Porque entiendo Que ustedes tienen En comunicación Con algunos estudiantes De la UNAM León Si han existido Amenazas A los estudiantes Que de no asistir Habrán represalias En contra de ellos Sí Para el día de mañana El principal objetivo Lo que implica El paro Es que cada uno De los ciudadanos Permanezcan En sus casas Que las calles Estén totalmente vacías Que no asistan A ningún Algún Local Porque parte De la presión De la presión Que ha ejercido El gobierno A algunos comerciantes Que deban de ir Y tomar en cuenta Que también El gobierno Tiene acciones En algunos supermercados Y por los cuales Van a estar abiertos Pero esto No retrasaría Y prácticamente También una oportunidad Para demostrar Que a pesar De que están abriendo La ciudadanía No va a llegar A comprar Porque se está sumando A este paro Eso es lo importante Los estudiantes Adentro de las universidades Ya han tenido Represalias A lo largo Desde que han Incorporado A sus clases Para el día de mañana No es la excepción ¿Verdad? Y las amenazas Van O las represalias Van desde Exámenes Desde pruebas De bajar puntos Incluso Esto se ha habido De hace poco Unas semanas Con el video Que han documentado Que han presentado En la aula de clase Con el video De la verdad De 180 grados Entonces Es evidente ¿Verdad? Pero esto No tiene que pasar A más Si todo el estudiantado Se suma Creo que la represalias No puede ser A gran escala Siempre y cuando Teniendo en cuenta Ese apoyo ¿Verdad? Creo que entre todos Los estudiantes Se ha manifestado Se ha hablado un poco Y probablemente Esperemos que el día de mañana La participación Para Para que esta asistencia Sea poca Y esperemos resultados No es No es Extrañarse Que el mismo Pum o la Unan León Salgan con fotos O videos El día de mañana Aparentando esa normalidad De clase Cuando sea muy probable Que muchos estudiantes No asisten No asisten Habla de clase Para días posteriores Si se está planificando Diversas acciones Tal vez Se podría pensar En lo que A nivel nacional Trabajar en una campaña De un paro fiscal O un paro tributario Pero va a tomar tiempo Pero va a tomar tiempo Y claro Esto se va a estar avisando Con mucho tiempo De anterioridad Para que pueda Tener resultados Y pueda ser efectivo Ok Muchas gracias Era un representante Del movimiento estudiantil El 19 de abril De la ciudad de León Sumándose al Respaldo Al paro nacional De mañana Jueves 23 de mayo Y también Haciendo Una invitación Para que los estudiantes De la Unan León Se sumen A esta iniciativa Que fue anunciada Este mismo día Por la alianza cívica Por la justicia Y la democracia De esta forma Nosotros Estamos llegando Al final De esta edición De Noticias Live Gracias por habernos Acompañado Antes de despedirme Quiero invitarles A que nos acompañen Mañana En una cobertura Especial Que estará desplegando El equipo de prensa De Radio Darío En los departamentos De Chinandega Y León Para mostrarles A ustedes El ambiente Que se vivirá En estos departamentos Del occidente Del país En este paro Nacional De 24 horas A nombre De todo el equipo Que hace posible La producción Y transmisión De este noticiero Me despido Deseándoles a todos Que tengan Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la Maridora Nuevamente Se desató Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias